Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Escorpio, vienes de un mes de combates, de altibajos, con bajadas y subidas de energía. Pero si has sido disciplinado y constante, seguirás en pie dispuesto a seguir luchando. Vemos ahora en qué te apoyan los planetas en esta primera quincena de abril. El 3 de abril, con Mercurio en Aries, algo testarudo, pero a la vez franco y con ganas de más conocimiento y de interés por debates intelectuales. Si compartes tus opiniones y las unes a las de tus compañeros, no hay problemas en el horizonte. El 9, Marte, uno de tus planetas regentes, en Géminis, en cuadratura, a Neptuno, en Pisces, algo de inseguridad y falta de concentración. Aprovecha estos días para cuidarte, relajarte y conectar con la realidad y el presente. Pero tranquilo, que a partir del 14 de abril, con Venus en Tauro, todo se estabiliza y te dará más seguridad, sobre todo en lo material. Gran fidelidad hacia los tuyos. Notarás que te sientes más constante en la búsqueda de tus deseos. Sigue luchando por lo que quieres. No desfallezcas. Estás en el buen camino. La sensibilidad a tope. Querrás pasar buenos momentos con tu pareja y si no la tienes, saldrás a buscarla o a dejarte encontrar. Gracias por seguirme.